Yo llegué a un momento donde había representantes que me decían, lastimosamente sos salvadoreño. Como me dijo Alejandro una vez, disculpa que te diga la palabra, no quieras cagar arriba del culo, me dijo, estás chamaco todavía. Sí, entonces fue un partido porque yo quería cobrar un penal y yo andaba bien y estaba peleando el goleo incluso. Y me dije, no, déjalo, lo tiro yo, no quieras cagar arriba del culo. Y me pegó acá en la cabeza y nosotros a Bayron le decíamos, Bayron y yo supuestamente le había vendido dos años adelantados los derechos al 4 y que hiciste el dinero. Una final, me acuerdo que íbamos a jugar en la final y dijo, agradezcan, denle gracias a Dios que llegamos a la final, porque así ustedes van a cobrarle. Si no, quién sabe si hubieran cobrado. Bueno, debiéndonos tres meses. Hugo Carrillo se enojaba conmigo porque a mí me decía, bueno, aquí solo venís a pelear dinero. Y yo, ¿cómo voy a pelear dinero yo? No, le decían, vengo a pelear mis derechos. Estoy decepcionado, decepcionado y traicionado a la vez, porque sentía yo que no era la manera de salir de Alianza ahorita. Mi salario no era problema, pero ya son cosas más personales o deportivas que en la cual yo no entro en los planes de Tigana. No se puede, creo que no vamos a poder con tu salario. Pero yo todavía le dije, pero yo les puedo ayudar, o sea, pero es que no, que hay tres laterales. Ah, ok, ahí sale. Entonces vos me decís eso, entonces como que está, tranquilo. Bienvenidos a un episodio más de Solo Una Plática en esta ocasión. Tenemos un invitado que era pedido por muchos. Yo lo había platicado con él hace un par de semanas. Se había dado por cuestiones de tiempo, pero Alex, el cacho, ¿cómo estás, hermano? Nada, muchas gracias por la oportunidad. Pues la verdad que muy contento para apoyarte también en tus podcasts. Ví el de Tamacan, la verdad pues me gustó mucho por el tema, cómo es tu dinámica en el tema, saber pues más quieras o no, más la parte humana que también, que es lo que poca gente pues conoce. Y la verdad que siempre he sido bien accesible también para esas cosas, porque la gente también pues sepa un poco de qué es lo que uno hace fuera del tema del fútbol. Fíjate que yo te lo decía fuera de cámara, yo no toco temas polémicos, básicamente lo que acabas de decir, resumido, es mi proyecto. O sea, busco que la gente que está del otro lado vea a la persona por delante de lo que pueda ver en la televisión o lo poco que pueda ver en una, dos o tres preguntas que te hacen después de un partido. Y voy a arrancar con la pregunta cómo está ahorita actualmente, Alex Darín. Pues la verdad, gracias a Dios, de salud, bien. Sí, un poco, quiero decir, un poco triste por el tema de la realidad de nuestro fútbol, la realidad de donde pues veo, vengo de Guatemala, que estamos a la par y ellos avanzan y nosotros lastimosamente pues seguimos estancados. Y créeme que eso pues para mí es un poco decepcionante por el tema que, te digo, tuve la suerte de salir campeón en Guatemala, tuve la suerte de salir campeón en Costa Rica, México. Con CACAMPES también. Fuimos campeones de CONCACAF con comunicaciones de Guatemala y ese es el claro ejemplo, ¿no? Cuando te dan las armas para poder pues enfrentarte a la región de todo Centroamérica. Y se nota también en cuanto a tema de selección, por ejemplo, no es que vamos a comparar, pero a nivel de estadística en Copa Oro siento que Guatemala avanzó más que El Salvador, se vio un fútbol más vistoso y eso se ve reflejado en su liga. ¿Qué crees que le falta a la liga salvadoreña en cuanto a profesionalidad? O si son aspectos ya más que nada de detalles de cómo cuida el jugador o canchas o estructural, ¿cómo, dónde crees que está como la debilidad de la liga ahorita? Pues en infraestructura vos sabés que estamos pues lejos de cualquiera. Digamos, lejos de Costa Rica, lejos de Honduras, incluso lejos de Guatemala, porque te digo, vengo, hace seis meses vine de Guatemala y regresé a El Salvador y solo hay dos, tres canchas buenas. Entonces, eso, quieras o no, pues hace el fútbol más dinámico, más vistoso, más, quieras o no, pues más intenso a la hora de enfrentarte al rival. Ha quedado demostrado los clásicos hoy en día en Santa Ana, en San Salvador, o sea, son dos canchas que, las únicas dos canchas pues que más o menos puedes jugar. Incluso hay días que se están. Claro, claro. Entonces, es como que se ha visto un cambio de esos clásicos, de ese clásico que le gusta ver a la gente, que le gusta, te digo, yo estuve en las dos partes y la verdad que es casi lo mismo porque los dos equipos te exigen a ganar. Entonces, eso es una parte y, o sea, vas a Oriente, lastimosamente Águila no tiene bien al Barraza, Jokoro no tiene un buen campo, entonces... ¿Cuál es la que es como dos metros? La de Jokoro. La de Jokoro, literalmente un pedacito así. Una vez le dije a Mario, pégale de tu área, que la hacen llegar y peligroso le metes un gol a Jokoro. Y es la verdad porque es muy, muy, muy pequeña, pero lastimosamente pues son las condiciones que hay acá. Y a nivel internacional, que tenés un recorrido bastante grande, ¿qué notás, cuál es el salto más de calidad en cuanto a qué se ve más reflejado? ¿Cuida el jugador? ¿Canchas igual? ¿O son otras cuestiones que vos decís, ah... Fíjate que me atrevo a decir de que nosotros los salvadoreños, por condiciones, no tenemos que enviarle nada a nadie de Centroamérica. Ok. O sea, técnicamente somos buenos, inteligentes para jugar, tenemos esa picardía para jugar, ¿me entiendes? Entonces, he ido a países donde son muy inocentes, o sea, ¿me entiendes? Uno siento yo que, bueno... Le falta potrero. Ajá, aquí, lastimosamente el jugador se hace chongengeando, no en inferiores, como deberían de ser, ¿no? Entonces, no tenemos nada que enviarle a nadie y la parte mental creo que es muy, muy fundamental, porque te digo, en el país que la pasé difícil fue en México. ¿Por qué? El mexicano, pues a veces cómo es el mexicano, el mexicano es bien envidioso en su momento, donde pues que un centroamericano destaque más que ellos es como que no puede suceder, digamos. Entonces, tratan de cortarte la confianza, entonces sufrí mucho seis meses en Juárez, entonces... Pero yo normal, ¿no? Yo trabajaba para mí, sabía que estaba constantemente viniendo a la selección y la cual pues yo me preparaba para venir a jugar a la selección y cuando se me diera la oportunidad en el equipo, pues rendir de la mejor manera. Sí, creo que también tu pick fue cuando te fuiste, daste el salto, que saliste de FAS, que te fuiste al extranjero, si no me equivoco, que después venís a Alianza de nuevo y después te volvés a ir. En esa etapa el cachorrarín fue donde más sonaba a nivel de selección, que fuiste uno de los capitanes, si no es mal recuerdo, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, mi compra de Tigres fue porque yo estaba preso en FAS. La verdad que, bueno, yo siempre le he dicho, uno de mis mejores momentos los pasé en FAS. Bueno, te lo digo fuera de cámara, lo vuelvo a repetir aquí, porque pues no está bien decirlo, eras, era, bueno, de pequeño eras mi ídolo como jugabas cuando estabas en FAS. ¿Dolió? A nivel personal sí dolió. Yo me acuerdo que había una portada de un diario, todavía me acuerdo que saliste en la portada del gráfico, no me acuerdo que le metes un golazo de tiro libre. Águila, creo. Justo antes de irte y que después sale la noticia de que te vas, y yo guardé ese diario, te lo juro, guardé ese diario porque me dolió, y pues ya, de ahí la vida te llevó por donde te tenía que llevar. Pero siento que de ahí comenzaste a destacar, y quiero ir en orden, porque entiendo yo que comenzaste en FESA, ¿no? Sí, subí en la fundación, bueno, la FESA me prestó a Marte, donde yo debuté en Liga Mayor, luego jugué un año en Marte, y después cuando se interesa FAS, incluso los dos equipos siempre estuvieron interesados en mí. Yo no alcancé a arreglar en Alianza. Ah, pero antes no me la sabía, llegabas a Marte y los dos te dicen. Y los dos me dicen. ¿Tenías qué, 19, 18? 18, por cumplir 19, digamos. ¿Y tenías las dos aquí? Tenía las dos, entonces, o sea, primeramente decidí irme a FAS, porque, bueno, te digo, desde pequeño siempre fui uno de los pilares de mi familia también. Siempre apoyaba a mis papás, al sol le doy yo. ¿Tus papás son fascistas? No, no, te digo en el sentido de la parte económica. Ah, ok. Era mejor la oferta. Era mejor la oferta, entonces, pues yo me tuve que ir. Entonces, igual, Alianza sabían que yo podía quedarme y quería quedarme porque era, quieran ser, no. Alianza, sí, varia gente me conocía, o sea, yo soy del 500 metros del Cusca, entonces, soy de la luz, entonces es imposible. No serlo, ¿no? Entonces, se da lo mío de que me voy para FAS, recuerdo muy bien que me fui y siempre se manejó como que cuando nosotros llegamos, te digo, porque estaba el Inter, Morán, estaba el Mendoza, yo, estaba Jonathan Águila. O sea, habíamos como seis que huyó a, llegamos seis bichos a FAS y yo escuchaba, o sea, ahí decían de que FAS estaba perdiendo la identidad, que traía muchos jugadores de la capital a jugar a Santa Ana. ¿Y te pasó lo mismo que con Tamaca? ¿Con que la propia afición te increpaba los primeros? Sí, sí. Solo que yo tuve suerte, tuve la suerte de que a mí me respaldaba Marvin González, Cristian, porque ya los había tenido en selección. O sea, lo mío en selección fue muy rápido. La verdad que soy bien dichoso, te lo digo porque, soy dichoso porque justo terminé el torneo en martes, se juegan los Pro Olímpicos y Rubén Israel nos manda a llamar después del Pro Olímpico. Que nosotros dejamos a Estados Unidos, que nos peleamos el boleto con Honduras y que Honduras nos gana el último minuto. Bueno, se dio así y Rubén nos dijo, bueno, quiero cinco jugadores de la 23 que se queden a entrenar con la mayor. Ya entrenábamos con la mayor, tenía 18 años. Entonces, para mí eso era un boom. Y iba a chavar el chele pacheco, o sea, todo eso. Te digo que tuve que convivir con la mara pesada. Es lo mismo que le pasó a aquel, o sea, vos llegaste a una época donde quizás ellos ya estaban a un nivel ya de recorrido que ya llevan de salida, pero seguían teniendo un peso ya grande. Sí, entonces... Tenían su clandecito, me explicaban ahí. Créeme que eso era bien jodido. Ahí está. Yo le digo a la mara ahora, incluso en selecciones que yo le digo, no, ustedes en otra, hubiesen estado con los otros, se van de la... Tanto así era, porque me han contado rumores de que era, bueno, Bento incluso me lo dijo, que era bien culero. Así con la palabra, con la mara... Eran malas leches. Literal. Yo, como te digo, tuve la suerte de quemar bien de... Siempre como que quizás, o sea, yo siempre he sido perfil bajo. Después las cosas se dan, bueno, entonces vas agarrando tu nombre y... En el caberino, ajá. Tampoco que, como me dijo Alejandro una vez, para disculpar que te diga la palabra, no quieras cagar arriba del culo, me dijo, estás chamaco todavía. Así te dijo. Sí. Entonces, fue un partido porque yo quería cobrar un penal y, o sea, yo andaba bien y estaba peleando el goleo incluso. Y me dijo, no, déjalo, lo tiro yo. No quieras cagar arriba del culo. Y me pegó acá en la cabeza y yo como quedaba, bueno, chabón, tenés razón, le... ¿Cómo? Entonces, son anécdotas que voy a decir, va, yo al chabón, chabón a veces me llama hasta el sol de hoy y me dice, calle cachito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Me pregunta, ¿cómo estoy? Yo le pregunto a él, ¿cómo estás? De vez en cuando le llamo y le pregunto por las hijas. ¿Me entiendes? El niño. O sea, literal, siempre tenemos esa comunicación porque, la verdad, aprendí mucho de ellos. Y de todos. Creo que son anécdotas que, obviamente, ya los tomas como un gol, pero quiero decirles, te forman, te dan carácter. Claro. O sea, que un veterano así te empiece a hablar, ya creo que en un futuro ya vos sabes cómo ya manejar situaciones. Sí, claro, es lo que yo te digo. O sea, hoy, o sea, lastimosamente vos abordás a un uno menor que comienza, ya es como que el poder que le han dado ciertas personas ya como que dicen, ah, no, no jodas. Claro. Y cuando uno, pues, porque tampoco yo, o sea, yo te digo, yo sufrí. En mi crecimiento futbolístico, yo sufrí, sufrí de todo. En el tema donde que en los reducidos se me tiraban a matar. ¿Neta? Tirarte con todo. Y en los reducidos, hubo un tiempo que la selección era la nueva generación y la vieja. Y como que chocaban. Entonces, era cuando se hacía fútbol, había más patadas que una película de Bruce Lee, ¿verdad? Anda. Entonces, bueno, o sea, lo mío, me voy para FAS, estuve dos años, estuve dos años, perdido finales con FAS. Yo tuve suerte, fíjate, porque siempre le he dicho, fíjate, que yo soy bien. He tenido, he sido bien dichoso, porque gracias a Dios donde he ido, siempre me he ido bien. En FAS me fue bien, súper bien, porque en lo personal, en mi rendimiento personal, lastimosamente no se nos dio lo grupal, que era el título. Sí. Fue como etapa, ¿no? Una con Firpo y una con metapa. La de Firpo fue con... Es cuando estuvo lloviendo todo al... Que Marvin se vea expulsado. Marvin se vea expulsado al comienzo y terminamos como con nueve, creo, no me acuerdo. Expulsaron a Ramón también, creo. Que hay una tormenta, yo estaba viéndolo ahí en el estadio. Entonces, bueno, después de la final contra Metapan, se viene una eliminatoria y hubieron unos partidos amistosos y me habla don Jorge Ojaya, el presidente de FESA, y me dice, mira, en este amistoso va a haber gente importante, no te sientas presionado, pero estamos a punto de venderte. O sea, ellos tenían tu PAS todavía cuando estabas en FAS. Sí, porque ellos me daban a préstamo a FAS. Entonces, por eso es que... Esa era como que, digamos, la dinámica de FESA. Que mucha gente quizás no la logró entender por qué FESA se adueñaba de los jugadores. Básicamente te ponían al mejor postor. Claro. Y obviamente te... Y está bien, al mejor postor, pero te daban a préstamo, porque si aparecía una oferta de... Mayor... O que te iban a vender, FESA tenía la potestad de decir, bueno, vos estás a préstamo, venite. Pero en realidad yo no lo hago malo, porque al final... ¿El dirigente sí? Sí. No, pero el dirigente sí, claro. Pero a nivel de jugador creo que esto es lo correcto. Claro. Porque tiene la facilidad de que si te sale una oferta, a lo mejor no estás atado a un contrato. Es que es lo que te digo, o sea, lastimosamente aquí el dirigente se quiere lucrar del fútbol rápido. Cuando sí vas a hacer las cosas bien, el fútbol... Te digo, yo soy testigo, créeme. Yo soy un hombre de barrio, de la luz. Todo el mundo sabe. Donde... Era feo. Claro, ir a recibir el due y era la anancia. Entonces, quieras o no, nunca tuve nada. Y el fútbol me dio... O sea, tampoco es que estoy salvado. No, pero creo que de los salvadoreños fue de los que... En esa camada que me acuerdo que estaba Vos, estaba uno que era central, que se me olvidó el nombre, que era bien alto, que se fueron para el extranjero. Estaba Arturo el 10 de la selecta. Alba. Ese, el ruso. Creo que esos fueron los cinco nombres que no fueron de una temporada, me explico. Que sí tuvieron su recorrido bastante importante. Sí, creo que sí. Mira, incluso, o sea, nuestra generación fue bien complicada porque a nosotros nos pegó muy duro con el tema de... Todo el mundo sabe, el tema de amaños. Sí. Esa generación se fue y nosotros veníamos. Entonces, salir en ese tiempo... Estaba jodido. Estaba bien jodido. Entonces, era por méritos propios y que alguien de verdad confiara en Vos. Y yo te digo, yo pasé vergüenza, incluso en México, que te preguntaba, mira, ¿y qué pasó con esto? Y yo no sé. Ah, o sea, ¿a qué? Ya te entendía lo que quería llegar a ese punto. O sea, ¿qué era si o no vos cargaste con la mochila que no te tocaba? Sí, está jodido. Entonces, ahora, digamos, yo veo para atrás. Yo en la selección mayor estoy desde el 2011. O sea, prácticamente 10, 11 años casi en la selección mayor. O sea, algo bueno he hecho. Y te digo, y yo digo, pa, ahora, gracias a Dios, están saliendo algunos. Ya sea USL, o sea, cada quien es libre de tomar las decisiones que quiera. Y si se quieren ir a USL, MLS, o ir a probar, o sea, de un lado. Sí, pero sí, pero ahora porque la selección ya está limpia. Cuando nosotros queríamos salir, no, hombre. ¿Me entendés? O sea, era algo. Pero eran trabas contractuales de que cuando te contactaban, te preguntaban. Sí, realmente, a la madre. O con tu contratista. Y yo le decía, no, la verdad que yo no sé nada de eso. O sea, por algo no he salido ahí. Y si, no sé si lo hicieron, porque te digo, yo no sé. O sea, yo era un bicho. O sea, yo tampoco, tampoco iban a ser ellos, digamos. Más es decir, el cancho de nit. Sabiendo que quizás mi inocencia de bicho, el temor, los iba a zapear. Si es que lo hicieron, no sé. Solo ellos son bien delicados. Sí, son temas bien delicados que, bueno, ya sabe la gente cómo terminó todo eso. Pero a nivel personal, si ya entendí lo que me estás diciendo. O sea, vos cargaste con los pecados prácticamente de otra gente que al final te detenían. Claro. Yo llegué a un momento donde, mirá, te lo juro. Yo llegué a un momento donde había representantes que me decían, lastimosamente sos salvadoreño. Si vos fueras. ¿Tanto así? ¿Así literal esa frase? Literal, lastimosamente, porque si vos hubieses sido tico con la cara que tiene ahora la selección de Costa Rica, la cara que tiene Honduras, fácil, fácil estuviera en Italia jugándome. Como mínimo en segunda Italia. Te digo porque, o sea, buscaron gente que después llegué a Costa Rica y tengo un, bueno, un compañero que vivió en mi casa y que es Francisco Calvo. Entonces, y al tiempo lo veo, a los años, se lo llevaron a MLS y después jugando hasta Champions. Donde yo le daba uno de mis cuartos que me daba el club, porque él no podía viajar. Y todavía seguimos en contacto y nos saludamos y todo, y me alegro por él. Entonces. ¿Han habido ofertas? Bueno, porque, o sea, en el transcurso de, en la vida misma, pues, llegan cosas que vos en su momento decís no, pero al final ves que termina en otra cosa y dices, madre, quizás la regué. No tengo que te repintar, pero ¿han habido ofertas que vos decís, quizás hubiera aceptado esta? ¿O todas las has dicho sí? Rechacé y quizás, bueno, no sé, no sé cómo me hubiese ido, pero después de ver a Darwin, yo digo capaz hubiera, hubiera estado en MLS. ¿O sea, era en MLS? Era en Filadelfia. ¿En qué etapa? Antes de que me vendieran a Tigres. ¿Y por qué la rechazaste? Si se puede saber. Porque yo estaba en FAS, estaba buscando simplemente salir y Filadelfia solo, te digo, me ofrecía cuatro mil dólares. Y yo le dije no, porque eso más ganaba en FAS, eso más ganaba en FAS. Y, o sea, lo que te digo, desde pequeño yo siempre ayudaba a mis papás. Creo que ese es uno de los aspectos que la gente no entiende. Quizás ahorita que vos dijiste esa cifra, un niño puede decir, ay no, pero quieras o no, el futbolista vive literal de esto, no es como que tuvieras otros ingresos, entonces, y es corta la carrera. Un viejo me dijo, un viejo Michael Lumaña, un tico mundialista y todo, lo tuve en comunicación. Y me dijo, ficha me dijo, lo que para nosotros era un juego se volvió un trabajo. Y es la realidad. Entonces me dijo, hoy no tiene marcha atrás. Fue cuando yo recién me jodí la rodilla del ligamento cruzado. Incluso yo quería seguir y él me decía, ficha, sálgase. Sálgase o lo rompo yo del todo, porque lo voy a hacer por su bien. Usted no está bien. Y yo, yo... ¿Qué jugaste así, con la rodilla así? ¿O intentaste jugar? Fue tres partidos con el cruzado roto. Yo no soy futbolista profesional, pero yo también me rompí los tres. Pero yo no podía caminar. ¿Cómo podía jugar? A veces por la masa muscular, por la fuerza, entonces... Literal, cuando yo me rompí, en el momento que me rompí, me paré. Me fui para abajo. O sea, ni siquiera podías pararme. Me pide cómo pudiste jugar con eso. Sí, sí, jugué tres partidos así y ese viejo me dijo... Y me dio llorando en el camerino y me dijo, ficha, yo le entiendo que usted quiera seguirme. Me dijo, pero no, pare. O pérese. Y en Guate pasó esa complicación de que supuestamente eran nada más meniscos, donde yo estaba roto. Y a los dos meses después de que me habían dado el alta, volví a recaer porque era el cruzado. Eso pasa, ¿no? Porque yo lo he visto de cerca. ¿Por qué pasa eso? De que el propio club te dice, no, tenés esto. Y el propio jugador le dice, yo he visto eso en primera marca. No, tengo lo otro. No, 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 tenés esto y me estoy a jugar. Eso es lo que te digo, o sea... Porque no hay un... Bueno, no sé si en Europa funciona así. Que hay un agente externo que vela por la seguridad. La parte médica acá es muy mala. El diagnosticar algo. Aquí, hacer una resonancia, tenés que pelear con el club, quizás un año. Y vos sabés que en la resonancia te sale todo. ¿Qué es lo que te mandan a hacer? Una ultra. ¿Por qué? Porque la ultra vale 40. 30, 30, ahora una ultra y la resonancia 100 y la madre. Me entiendes. Es economizar hasta el máximo. Incluso las operaciones. Incluso las operaciones. Entonces, es algo que quizás la gente no conoce y... Pero es la realidad de nuestro fútbol. Por eso te digo yo, estoy pero decepcionado. ¿Por qué? Porque todos avanzan menos nosotros. Yo igual. A nivel de otras áreas también. Sí, bueno. Entonces, ya volviendo otra vez al tema. Es como que, bueno, me manden a Tigres. Tigres me da préstamo Costa Rica. Me fue bien ese año. En Costa Rica quería que siguiera. Pero Tigres me subió al draft en México. ¿Así funciona también? Sí, porque ellos eran dueños de mi ficha. Entonces, me subieron al draft. Y estaba incluso pues yo arreglando con la gente de Tigres. Para que me dejaran todavía en Costa Rica. Porque acabamos de salir campeones. Incluso habíamos hecho una gran Copa Oro. Que fue que América nos dejó en semifinal. Entonces, yo quería seguir porque me sentía cómodo. Jugaba. Estaba agarrando buena experiencia. Llegué a sentirme súper bien. Pero me dijeron, bueno, mira, tienes que regresar. Juárez está pagando esto y esto. Y esto así se funciona. Dejé un lugar donde me sentía bien a ir a comenzar de cero. ¿Me entiendes? Y a veces así, luego pues, estuve un año y medio. Faltando seis meses de contato, yo me regreso a FAS, incluso. 2016. ¿Pero jugaste en Nova? Fue cuando ni clasificamos a cuartos. Creo que todavía, si no me acuerdo, todavía eran cuatro los clasificados. Ahorita me falla la memoria. Sí, vine seis meses a FAS porque me vine de Juárez. Yo podía no me quedar allá. Es lo mismo que me pasó ahorita recién. Yo me pude haber quedado en comunicaciones porque tenía seis meses de contrato, pero decidí irme a El Salvador, Alianza. Y ambas partes, pues, que se pusieran de acuerdo, cómo iban a repartir mi salario. Entonces. ¿Como préstamo, entonces? Como préstamo. Entonces me vine seis meses. Ya después, como que 2011, 2012, 2013, que FAS estaba súper mal económicamente. Entonces, sabía, tuve la suerte de irme. Yo nunca me quejé. Nunca me quejé. Nunca falté un entreno. Debiéndolo. Entonces, yo dije, bueno, voy a regresar a FAS porque, o sea, me fui, cuando me fui al extranjero, me estaba jugando en FAS. Y habían ofertas también de Alianza y otros equipos para que yo regresara. Entonces yo dije, no, bueno, voy a jugar seis meses en FAS, a ver cómo están las cosas. O sea, vine en 2016 y era lo mismo o peor. Yo solo puedo decir eso. Entonces yo digo, bueno, no, la verdad que, o sea, sí me fue bien acá, pero ya la gente se comenzaba a meter conmigo donde la cual, fíjate, incluso ese torneo, si quieres después lo buscas, ese torneo en lo personal me fue bien. A mí siempre me fue bien en FAS porque ese torneo hice como seis goles y varias asistencias. Las asistencias, lastimosamente que no se clasificó, obviamente, eso es un fracaso. En equipos grandes eso es un gran fracaso. Entonces ya hablaban de que yo había venido agrandado de México, que había que no sé qué. Entonces yo le digo, mira, la verdad que, discúlpeme, le digo, pero yo, o sea, ni todavía nos deben y venís a exigirnos. Está bien que nos exijás, pero, o sea, vos no sabes las cosas que están pasando adentro. Entonces, esa es la parte de lo que antes se vivía, ahora ya no sé, bueno, ahorita casi va por ahí, pero lo que antes pasaba era eso, que la gente, yo me incluyo ahí, el aficionado promedio le exigió al jugador y no sabía que no había llevado la comida a la casa por dos meses. Y yo digo, y ponía este ejemplo siempre, qué ganas vas a ir a tu trabajo, qué ganas vas a, trabajate cualquier cosa, qué ganas te van a dar de hacer lo que vos te gusta hacer si no te van a dar nada. Claro. Si nosotros llegamos al momento donde, créeme que, en el chalet que está afuera del quiteño, hay dos chalets. Sí, sí, el que está aquí y el que está al fondo. Ajá, entonces, hay una señora que nos da fiado. Mierda. Y lo puedes preguntar a la señora todavía. Ahí está la señora que siempre que yo iba, la sudalgaba y todo, porque siempre soy bien agradecido. Y a la larga que cuando nos daban alguito, yo dije, tome, aquí está la comida. ¿Me entiendes? Entonces, eran etapas bien difíciles, ahora no sé cómo estarán. Ya cambió. Qué bueno, qué bueno, porque la verdad que, o sea, acá, mira, esos problemas no los tiene que pasar. Alianza, FAS, ni Águila, ni Firpo incluso. O sea, estás hablando que son los cuatro. Sí, cuatro referentes. Gente de nuestro fútbol. Entonces, son equipos que si vos, haciendo bien las cosas, se pagan solos. Yo nunca he entendido. Bueno, no me quiero meter en esos temas de enero porque yo no soy contador de entrada, pero yo nunca he entendido eso. Solo hacer la matemática es simple. Multiplicas entradas por el número de personas y dónde vas. Nosotros a Byron le decíamos, Byron, y yo supuestamente le había vendido dos años adelantados los derechos a... A Caja de 4 al 4. Y que hiciste el dinero. Aunque sea, darnos algo. Abonarnos un poco, entonces, o sea, son cosas que... Si una final, me acuerdo que íbamos a jugar en la final y dijo, agradezcan, denle gracias a Dios que llegamos a la final porque así ustedes van a cobrarle si no, quién sabe si hubieran cobrado debiéndonos tres meses y jugar la final el domingo y esas eran las palabras de motivación para entrar el domingo a ganar el título ganen y comen básicamente literalmente entonces, no, hombre, había jugadores que lo querían hasta matar, o sea, que matarlo en el sentido de irtele encima jugadores ya entiendo que tiene su familia, ¿no? y que tu hijo no coma que es lo que yo te dije o sea, lo que pequeño era un juego se convierte en un trabajo entonces volvieron al tema vine a FAS esos seis meses y bueno, no fue mal y yo le dije, no, yo me voy yo me voy la verdad que igual, ya quería jugar acá en la capital ¿a ti es que se desgaste esa pregunta personal yo te la hago yo como hincha sentí que si no hubiera pasado ese desgaste supongamos, vea o sea, si mi abuela tuviera ruedas, sería una bicicleta pero si no hubiera pasado ese desgaste ¿te hubiera quedado más tiempo? quizás sí porque es lo que te digo o sea, el simple hecho de venirte de México a jugar otra vez a FAS era para ver para ver cómo estaban las cosas a ver si habían cambiado y a ver si quieras o no pues ellos tenían todavía las intenciones de levantar al club pero no se dio entonces bueno, yo dije no, la verdad que mi hermano pasaba que te lo juro meses cuando yo le metí a la Alianza sin hablarme y viviendo juntos y entonces ya después yo dije bueno, la verdad que ya quiero jugar acá me vine y hablando también pero dice un hincha de FAS en ese momento económicamente Alianza era una potencia a nivel a nivel económico en cuanto a lo que te digo eso es lo que yo no entiendo mira Alianza lo saben manejar le va bien si a FAS lo supieran manejar le va bien a todos esos cuatro equipos grandes que te digo que son nuestros referentes si ellos los manejaran bien uff era fueran clásicos clásicos las finales siempre si me entiendes entonces ya después me vine y ya la verdad que fue un cambio bien jodido porque era de que en lo que te aceptaba esta gente los otros te odiaban y todo a ver y de este lado te mataron si conocían que era si le celebré goles bueno si eso era lo que eso era lo que me tildaba a mi yo pensé que te di un solo era como ah volvió el hijo prodigo y así no te mataron al inicio al inicio me mataron de ahí es el entorno yo no sé te estoy preguntando incluso imagínate gente de faz se me preguntan a mi me terminaron odiando más que que chele pacheco se fuera a jugar a águila tan eco se fuera a jugar a águila o que el chino se viniera a alianza o sea me odiaron más a mí siendo la capital eso es lo que no entiendo o sea estás hablando que el chino ganó algo con faz el chele ni se diga el chele era el capital el chele me dijo bueno Marvin se fue para águila el chele me dijo ocupe la 15 por mí en una selección fue cuando yo en vez de martes me fui para y que el chele ya se había ido para Metapan agarre el 15 en faz le va a ir bien por eso es que agarre el 15 yo por él ah lo sabía pues siempre ganaste el 13 siempre usé el 13 ¿no era complicado? o ya no o ya no o ya no o ya no pero en la selección nunca me dijeron nada gracias a Dios ¿en los equipos lo usaste? no en los equipos era prohibido en los equipos era prohibido entonces una selección gracias a Dios nunca ahora creo que ya se puede ¿no? creo que sí sí yo lo usé en Alianza ahorita ajá ahora sí creo que ya se puede y es el tema del número o sea desde las 20 si vos buscás ese número me lo dieron y lo llevé hasta la mayor a veces gente esa categoría es estúpida es como que digamos el utilero de la selección ajá el utilero de la selección yo falté cuando me rompí el cruzado no me acuerdo quién estaba ocupando el 13 y cuando me volvieron a convocar le dijeron mira viene el cacho y ese es el número de él entonces por trayectoria se lo vamos a respetar el utilero entonces vos decís gracias le agradezco por el respeto que le tienen a uno pero o sea son detalles me entendés bueno quiero tocar un poquito en parte de Alianza pese que yo no soy tan fan la verdad no soy nada fan pero es parte de tu trayectoria y también lograste cosas bien importantes ahí creo que también fue uno de los picks de tu carrera de mi lado me tocó sufrir ver como ese equipo de Alianza con Chicho Vos Fito en su mejor momento o sea levantaron cosas bien importantes en el fútbol nacional ¿cómo fue tu etapa ya después que pasó ese periodo de aceptación de nuevo ¿cómo fueron esos años? al principio fue fue bonito pero nunca terminábamos bien acuérdate que Santa Tecla ganó dos es cierto con Abreu una con Abreu entonces llegamos a a dos finales consecutivas y la ganó a Santa Tecla después la tercera era otra vez contra Santa Tecla ya existía esa presión esa tenemos que ganar ahora ahora sí nunca nos imaginamos que nos íbamos a encontrar con el campeonato invicto acuérdate yo lo sufrí cada fecha era van a perder yo me acuerdo fíjate que incluso una estadística que cuando estuve en FAS fue de no sé cuántos partidos no haber perdido en el quiteño fueron como como casi 40 creo yo porque incluso la chuchera recalcaba eso de que aquí no podíamos perder porque hace y te decía la fecha de que no perdían y vos buscabas y era cierto y me acuerdo que una vez Firpo nos quitó ese invicto yo tengo dos preguntas porque vos tuviste esta pregunta se me olvidó hacerse de la tamaca pero es bien importante ¿cómo se viven los clásicos de uno y de otro lado? personalmente cuando estaba del lado de FAS cuando llevaba Alianza ¿cómo se vive ese estadio usando la camiseta de FAS y cómo se vive ese estadio usando la camiseta de Alianza? es casi similar a lo que te digo son los equipos más grandes o sea son los equipos que te mueven ¿y crees que influye el tema de estadios? porque en el sentido de mi pregunta va así puede ser que también el Águila sea un rival directo de Alianza y de FAS pero cuando FAS va al Cusca y viceversa cuando ustedes van al quiteño se siente un ambiente diferente es la gente la que te mueve la gente o sea lastimosamente como lo calcaron y ahora créeme que ya las polémicas las dejé a un lado porque vos llegas a un momento donde ya tienes que separar las cosas vos decís no te maduras y aceptas tus errores pero hay mucha gente que lo llamaba el clásico del odio que tampoco no era así tampoco no era así bueno ahora vos ves y imagínate las cosas que pasaron hace poco entonces vos decís no la verdad que ya tienen que cortar eso y y está bien tener su cada quien su euforia y todo claro porque es parte del deporte claro lo que te digo en el quiteño el quiteño cuánto pasó Alianza sin ganar ahí como 10 años también yo me acuerdo ¿me entiendes? y hoy o sea hoy Alianza les hace unos partidos allá y pudiendo hasta quizás a veces ganar seguido pero porque son las generaciones que te digo cuando yo estuve ahí yo jodí a Marvin porque hay un momento donde ya agarras mucha confianza ya es como que los viejos te respetan un poquito y te dan a la broma y yo le decía mañana con los albitos le decía sí me decía pero tenés que correr o tenés que marcar gol porque si no también te matamos entonces yo le decía no me paro encima y mañana y me entendés uno nunca deja de ser profesional incluso yo lo viví hace poco con el Pola el año pasado fue así con él y obviamente en confianza me decía yo soy de la Alianza pero yo miraba al Pola jugando y toda la gente y eso es algo que nadie se lo tacha y lo ves en redes sociales el Pola se ponía la camisa de falla y el vato corría corría y me decía pues te quedas esto como me es que es lo que te digo llega un momento donde vos decís la verdad que si te toca aquí o sea sos profesional ¿me entiendes? tenés que aprender a separar las cosas y eso es lo que cuesta siento yo creo que es lo que le cuesta a la gente ver a veces la pasión los ciega y no los deja ver más allá entonces yo créeme que mi mamá sufre ¿por qué? mi mamá a veces mira ¿por qué dicen esto de vos? y que no sé qué y que la gente no sabe lo que vos pasas y es la realidad o sea te digo Dios no quiera un aficionado de verdad digamos te voy a poner un ejemplo alguien de la turba alguien de la turba tiene un un hijo profesional y está jugando en faz pero y si vos ves que tu hijo sufre que aguanta hambre vos le vas a o sea ya te vas a poner al lado de tu hijo por más amor que le tengas al equipo vos vas a recapacitar y vas a decir no la verdad que estamos jodidos ¿me entiendes? a veces por eso uno como jugador se para las cosas a mí me tocó irme de alianza dos veces ¿por qué? ¿por qué? porque no cumplían lo que yo quería a ver eso te lo quiero preguntar porque o sea es algo que yo no desconozco pues yo no estoy en ese entorno porque se te miraba cómodo ahí en el sentido de que te gustaba jugar ahí ahorita que regresé las veces anteriores que también te fuiste porque yo también voy o sea es como que te digo o sea todo empleado y va a querer una mejora estás ganando todo gracias a Dios estás culminando bien y todo siendo protagonista dando asistencia gol a veces y todo entonces vos tenés el derecho de ir a exigirte un poquito más entonces te cerraban la puerta en la cara y vos decían no, mirá que no podemos no hay pista no va a haber pista entonces yo le dije mirá la verdad que me tengo que ir después del bicampeonato fue que yo me fui para comunicación la primera vez en comunicaciones saliendo bicampeón o sea me entendés ¿cómo fueron esos campeonatos? date gusto estás preguntando cosas bonitas date gusto ¿cómo fueron esos campeonatos? nosotros llega un momento donde pasa mucho por el camerino el camerino no era nada estresante no era nada de andar pensando otra cosa no quería disfrutar ahí literal íbamos a jugar jugábamos ahí jugábamos digamos te pongo un ejemplo el zarco ¿el zarco era? el zarco por derecha arrancaba Inastroza y el cambio de él era o Serén comenzaba yo por izquierda y mi cambio era la cabra o viceversa a veces nos rotaba a veces entraba entraba la cabra y los cambios éramos nosotros y en Punta Fito en el medio Marvin Chicho Rudy Valencia Colocho era buen cuadro llegó el momento créeme que llegó el momento donde nosotros hacíamos interescuadra y decíamos nosotros le peleamos aquí hay dos equipos nosotros le peleamos al cuadro titular de nosotros que ahí no nos ganaba nadie porque era así lastimosamente la gente le tocó vivir esa etapa de nosotros que la mala decía no me decía eso más es jugar en ojos cerrados nosotros hacíamos una triangulación de repente iba allá Inastroza ¡pum! Tengo marcado algunos goles que me dolieron que la jugada era banda metía en centro retrasado y uno hacía como que le iba a pegar y hacía la pantalla y le dejaba pasar y llegaba el otro de frente esa jugada la tenía aquí siempre nos las hacían me caía mal o llegaban a línea de fondo tiraban el centro segundo pal y ahí no llegaba a cerrar solo puta madre no creo que Tamaca nos hizo un gol así o sea fue fue algo bonito la verdad créeme que bonito porque o sea yo llegué y en el país nunca había quedado campeón solo afuera entonces yo decía ¿qué se siente? entonces ¿cómo te sentiste cuando saliste campeón con tu equipo? lloré es algo que vos lo viviste y más o menos puedes comprender porque estando ahí adentro créeme que a ver el tema director técnico tuviste varios nombres pesados a lo largo de tu carrera ¿quién crees que ha sido no voy a preguntar cosas malas sino que cosas buenas entre todo lo bueno que han tenido ¿quién ha sido el que más te ha enseñado Alex Larín y por qué? dice que tú han sido crack Zarco, Chorchera en selección tuviste a Israel Roca 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 ¿con Roca te quedas? sí Roca Roca era un tipo o sea estaba que cinco años de adelante ¿tanto así? era un tipo donde bueno la gente dice que ahora Hugo Pérez trabaja bien pero trabaja bien sí pero eso lo hacía Roca la intensidad la intensidad eso de eso de en espacios reducidos vos creas eso de como que o sea ya él era español si no recuerdo no sé si me falla la memoria pero fue cuando hicimos el partido contra España en Estados Unidos él estaba ahí él consiguió incluso ese partido él consiguió yo pensé que había sido cosa de la él consiguió España y consiguió Costa de Martín a ver esa foto me acuerdo tengo aquí calcado tiraba una chilena no me acuerdo si quien te estaba Diego Costa creo que te había marcado Pedro Pedro y tiras la chilena a ver Larín en ese tipo de partidos porque también jugaste contra Brasil ¿no? no contra Brasil estaba lesionado en el cruzado a la sí ese sí le tocó ir a Tamac también a Concha a Concha pero a ver a nivel futbolístico jugar con la selección la campeona del mundo en ese momento porque venían de ¿qué se sentía? yo creo que no sé si jugaron a Maximo Galle creo que no creo que ellos estaban así en un nivel más chill pero incluso pero se les ve la calidad ¿qué notabas? ¿qué notabas adentro que uno quizás no percibe desde la tele? los conceptos que tienen conceptos tácticos que vos decís nada si vos solo escuchabas la pelota o sea tercer hombre dejar de cara descargar en otro lado algo que te acordás que siempre hay algo hay una triangulación en el medio estaba Xavi Alonso y los dos interiores era era Iniesta y era Xavi Xavi puta nada más entonces ellos ya sea Xavi Alonso conectaba con uno de los dos interiores hacían fácil el triángulo dejaban de cara y de repente el tercer hombre aparecía y liberaba las corridas de Jordi Alba o a las corridas de Juan Fran o sea vos estás diciendo esos nombres ahorita bien chill caíes en eso o sea que yo me quiero teletransportar a que yo estuviera en tu cuerpo pues era otra banda ese fue uno de los partidos donde yo terminaste con calentura deshidratado corriste esa vez creo que como mínimo corrimos 14 kilómetros por el partido defendiendo a ver tengo preguntas ahí algo que yo me pregunto ¿les hablabas? algo que yo hubiera hecho o estaba 100% yo siempre he sido créeme yo siempre he sido perfil bajo sí he respetado con todo el mundo con el que he jugado pero yo llevo un momento donde digo ok ellos son dichosos pero o sea prácticamente aquí estoy con ellos siempre obviamente el respeto pero tuvieron la suerte de estar ahí pues y nosotros ahí con las limitantes o sea estás ahí compitiendo sí claro a la larga se ha competido yo nunca cambié camisa ¿ah no lo cambiaste? con España porque mi esposa me la pidió que era la del chino Silva es la única vez que yo he cambiado una camisa bueno si quieres en eso habla también de tu personalidad que está bien está bien pero a lo que me refería es en el partido hacías algo cuando te iban a marcar Pedro fíjate que esa vez me tocó mucho marcar bastante a Pedro y después el chino Silva que entró porque jugaba perfil cambiado y una falta y medio comenzamos a hablar y me decían ¿y cómo les fue la eliminatoria? ¿qué tal es la eliminatoria acá de este lado de Centroamérica? ellos quieren decir no te ubican te ubican prácticamente el fútbol el fútbol es a la larga vos no sabés y te encontrás con el amigo de alguien a la vuelta que vos decís ay yo sube con esto se me ha pasado ¿me entiendes? entonces ellos me platicaban te platicaban así y vos ya suerte en Brasil que no sé qué y pues que lastimosamente le fue mal a España pero sí o sea son bonitas las experiencias y eso es lo que te digo o sea yo nunca 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 cambié camisas pero creo que fue fuiste de los más o sea de los destacados que se vi en ese partido yo recuerdo esa chilena la tengo marcada sí la verdad que bueno incluso después de ese partido fue lo que se da lo mío de Tigre que te dije que en ese partido iban a haber gente ¿cuánta qué otras selecciones jugaste si que eran bueno con Brasil dijiste que no porque estaba lesionado ¿qué otras? Tijue, Colombia, Argentina José Marfil Ecuador ¿vos fuiste al mundial? ¿sub 20? no, no, no yo era generación más vieja soy un año un año un año menor que eso un año menor ándale ahí fue Jairo Jairo el Puma Peña y toda esa camada de jugadores sí eso prácticamente fue FESA al mundial todos eran de FESA ¿recomendás eso para los niños? fíjate que sí te digo porque a mí me ayudó y sí porque prácticamente te enseñan conceptos tácticos en la cual a veces no te enseñan en una reserva y acuérdate que ya la reserva ya llegas como que ya era un poco grande entonces yo a FESA entré a los como 14 años 15 años ¿entendés? ya estabas grande sí estudiaba y a la vez jugábamos con Turín el equipo que tenían ellos sí que estaba en tercero ¿no? ese equipo entonces ellos tenían la suerte de tener todo el apoyo y que ellos te te llevaban a jugar a la Copa Dalas fuimos a Argentina a jugar nosotros una copa en Argentina te llevaban a España o sea hacían buenos campamentos en la cual donde ellos ya te van dando el roce internacional que a la larga pues es bueno ¿y no crees que bueno pregunto sin saber ¿no crees que ese tipo no sé quién dirige FESA pero con las conexiones que me estás dando ¿no crees que sería buena una iniciativa que ellos manejaran las canteras de todos los equipos? o sea no que ellos la manejaran pero que dieran esos conectes hay gente que no que no quiere don Jorge es alguien créeme don Jorge es un tipo que él ayuda y sin esperar nada el cambio ¿me entiendes? es un tipo que incluso apoya la selección y él no tiene nada que ver te lo digo porque yo sé sí porque siento yo que esos conectes como me hablas de campamentos para niños en desarrollo si se los dieran aunque sea uno a cada cantera de cualquier pero el problema es que es el celo ese del directivo acá de que esto esto es mío y que no sé qué y qué pasa si este jugador me explota y de repente no nos vayamos al claro ejemplo este Menjibar el que acaba de salir de Chalate que no lo dejaron ir ¿qué hubiese pasado si él le hubiese estado a presa a Menjilate? se lo lleva se lo lleva no sé quién en MLS creo que el Atlanta dijo no sé entonces pero también si a vos te quieren te van a comprar hablemos lo que es Elena Claus no creo que Chalate haya querido más de 100 mil dólares por él te lo digo porque porque más o menos esa situación es el rango ¿me entiendes? y ahí es donde yo digo porque en Europa sí hay cláusulas que protegen al jugador ¿y aquí dónde están esas leyes? aquí los presidentes tienen secuestrado a nuestro fútbol o sea porque entiendo yo que tienen por ejemplo el caso de Mbappé o sea no es que esté comprando el Charme y Iván con Mbappé pero ahorita se está peleando eso que el París lo quiere sentar y llega un comité regulador extra que dicen que no porque el jugador tiene sus derechos y no lo puede sentar tienes que venderlo sí o sí y todo eso nosotros no lo sabemos con que no no tienes un contrato profesional ya me vas a decir de una cláusula de esas a ese nivel es lo que te digo o sea yo Hugo Carrillo se enojaba conmigo porque a mí me decía bueno aquí solo venía a pelear dinero y cómo pelear dinero yo no le decía vengo a pelear mis derechos usted se queja porque a veces los jugadores arreglen plata por la eliminatoria ¿por qué? porque si a veces el club no les paga el club a veces no les termina de pagar entonces usted tiene parte de culpa ¿por qué? porque usted es el que el que el que avale esos contratos ¿qué es lo que pasó ahorita con esta normalizadora? no tienen que pagar los 12 meses porque lo tienen que pagar los 12 meses entonces si no no comienza ¿por qué crees que no han comenzado? porque ahí andan viendo batallando de que les reduzcan a 10 cuotas es algo como que vos decías estamos años ¿qué tiene? o sea yo sé que vos no sos directivo pero ¿alguna solución para qué tiene que llegar? ¿qué tiene que venir la FIFA como ente y decir va quítense y nosotros nos encargamos? ¿o qué tiene que pasar para que eso ya cambie? pues yo para eso entiendo yo que los jugadores tienen como su propia asociación ¿no? de jugadores se creó pero el jugador los salvadoreños no creen en esa asociación ¿por qué? porque estamos mal entonces pero ¿por qué? entonces ¿por qué? todo va de la mano es lo que te digo o sea vos decís entonces el jugador tiene la culpa sí, perfecto pero sí digamos yo soy yo soy el dueño de de Jokoro vos sos mi delantero digamos y vos ahí quieras o no ese es tu sostén entonces ahí entra el el papel donde lastimosamente acá el presidente juega con la necesidad del jugador ¿ustedes creen que por miedo no se afilia? por miedo es miedo hace poco yo le reventé a Lisandro porque cuando usted estuvo en alianza no no profesionalizó los contratos cuando él comenzó a sacar un dato ahora Lisandro es sí hoy Lisandro está bien cada quien puede hacer lo que uno quiere pero se da risa porque vos decís si cuando tuviste el poder no lo cambiase entonces váyanse yo como dice mi abuelita está salón dudando con sombrero ajeno entonces yo digamos yo yo fui uno de los que comenzó concha está en la asociación de jugadores Ibsen soy yo está Tamaca está está Raúl Renderos o sea hay varios entonces ¿qué es lo que les digo yo a ellos? o sea yo quiero dejar un legado o sea yo estoy podrido de que a nosotros nos traten como ellos quieren a ver pregunta personal ¿te miras de directivo en un futuro? cuando ya pase tu tu época de jugador yo quisiera ser agente deportivo agente deportivo agente deportivo y después quizás podría pues agarrar un cargo con un club serio de ser el el gerente deportivo porque una cosa es los representantes porque también o sea varios representantes me han dicho mira vos con tu currículo o sea chiquelos no tenés experiencia emocioname decime qué chico la está pegando ahorita como a tres representantes les he dicho se me iba él no sabe pero yo yo les digo mira a este representante le digo mira presentame algo concreto y yo voy a un dele y le digo mira está esta oportunidad la querés agarrar o no perfecto entonces ya estoy entrando en la negociación de él fácil bueno ahorita piqué está en ese sentido entonces es fácil o sea pero para qué le voy a alusionar a él que yo no tengo nada me entendés como que me ha salido esa oportunidad solo el rumor a mí me tuvieron tiempo con a ver decime un rumor que te dijeron a vos este equipo y al final lo pasó que solo quedó ahí de esas falsas esperanzas que te decían ey mirad llegó una oferta del vaso fue una vez que me iba a ir a jugar a a Israel sabe bicho pero solo era no mandame algo concreto solo era de ey mirad esta estación aquí no que vas a ganar esto y vos entusiasmado vos decías chivo y no se dio o sea ya después ya dejó un momento donde vos decís nada presentame algo concreto y avanzamos ok ya para ir cerrando quiero tocar un poquito de tema puto porque si hemos tocado pero a nivel deportivo quiero las finales de alianza en el lado bueno que ya me condese un poco pero quiero tocar una que fue mala para vos buena para mí porque ese gol si no grité pero que pasó con la de Abrego porque se le fue así o sea era suya esa final que pasó ahí literal fue era suya esa final nosotros íbamos perdiendo 1 a 0 creo si no me acuerdo si yo empaté de tiro libre y yo les decía con Fito les hablaba porque nosotros animándola yo les decía en este equipo el primer gol lo metemos nosotros el segundo lo meten la gente porque te digo esa final yo empaté y comenzó ese estadio a cantar como no te voy a querer pues miraba la gente de Santa Tecla y estaban cagados cagados 3 minutos después pum golfito empatamos 2-2 aquí está y teniéndolos Sosa tuvo mano a mano para terminar y apareció loco pero a ver influye tanto un jugador así y yo digo me atrevo a decir que sí apareció loco y vos ves que le anulan uno me parece también le anularon uno y ya en el último minuto nos clava entonces virtud de él cabecear anticipar cabecear metértela al segundo palo creo que esos son los pequeños detalles que diferencian un jugador de y hay jugadores con gol o sea no es donde hemos paja hay jugadores que son son tocados son tocados claro ejemplo es este Fito este maje te lo digo yo digo maje vos vos estás vas a hacerme atrever le digo maje vos estás pactado no pero es que estoy riendo por otra cosa no esto no va a salir en cámara me tiene bloqueado a mí bueno lo voy a sacar vale madre yo pues capaz lo veo saludo me tiene bloqueado porque no fue por nada a ver entonces lo voy a preguntar quizás algún día lo voy a ver no es como que le voy a hacer un podcast a él pero es una cagada el tatuaje yo era un niño me acuerdo yo tenía no me acuerdo un bichito puberto de 14, 15 años que era a morir pasó eso y comenzaba Instagram comenzaba Instagram las nuevas redes era de moda y yo me comenté algo y me pasó una gran puteada y me bloqueó pero además estoy tranquilo créeme que es bien tranquilo ya tratándole bien súper tranquilo el que me dio una sorpresa que lo hablé con Concho primero y después con Tamacas fue el flaco porque yo a él lo miraba aparte se miraba en la tele bien prepotente súper emputado y la verdad es que no después del podcast con Tamacas casualidad de la vida me lo encontré a los dos días me lo encontré y empezamos a hablar y bien buena banda el vato el flaco o sea te lo digo porque yo tenía ese concepto malo tranquilo y jodido para la broma sí me contó Aria pero sí bueno entonces esa final créeme que nos dolió y todo después o sea gracias a Dios pues nos fue bien pudimos culminar con los con bicampeonatos o sea nos ganaron dos y le ganamos dos pues entonces gracias a Dios pues nos fue bien ya después yo me fui y créeme que salir campeón con Alianza para mí fue uno una de las cosas más lindas que me ha pasado porque quieran ser o no pues soy hincha del equipo y todo el mundo lo sabe ya no es misterio pero sí me atrevo a decir que es uno de los títulos más importantes que he ganado ¿qué pensó tu familia? orgulloso ¿tu hermano? mi hermano lloraba mi hermano lloraba mi papá también mi mamá también entonces ya la familia estaba súper feliz esa parte es lo bonito creo yo de todo pese al malas canchas pese a malos contratos creo que al final también esa es una parte de la más importante si hay muchas cosas créeme que hay muchas cosas por eso que yo te digo estoy decepcionado porque no avanzamos y no veo que haya gente que quiera pues cambiar esto entonces ojalá que a futuro pues esto cambie por el bien de nuestro fútbol y quiera si o no por el bien pues de la gente que se dedica a esto porque quiera si o no pues es tu trabajo y haber una opinión neutra Karina ahorita que no está representando a ningún club que estás como un jugador libre se habló mucho también de la inclusión de Indes ¿crees que eso es malo o es bueno? yo no sé cómo tomar eso es que prácticamente legalmente legalmente Indes no puede intervenir pero es lo que yo he dicho o sea si vos tenés las intenciones de ayudar ¿por qué no ayudar? y los créditos obviamente van a ser tuyos pero vos sentite bien que vos estás apoyando o sea para el jugador digamos vos ahorita en el podcast vos vas a venir o agarras digamos a un a un joven que casi no tiene nombre y le das la oportunidad de ayudarlo a que lo reconozcan con tu podcast ¿qué vas a sentir vos? ¿satisfacción? ¿por qué? porque le estás abriendo las puertas entonces o sea aquí lastimosamente nosotros ayudamos y esperamos algo a cambio cuando no debería de ser así eso es muy cierto ¿entendés? yo cuando estuve en Guate cuando estuve afuera yo traté de ayudarle a bastantes jugadores Kevin Reyes para ayudármelo a Guate pero yo tampoco le iba a recomendar un lugar donde ellos la iban a pasar mal ¿me entiendes? porque él me decía no mira ayúdame que no sé qué que no me siento bien aquí era más esperá te voy a hablar con unos agentes para que te traiga pero también o sea yo le voy a decir que te consigan algo bien porque tampoco te voy a querer verte sufrir para meter algo feo para meter algo peor ¿me entiendes? entonces eso es lo que yo digo pero en Guate lasimosamente en Guate llega mucha gente con un currículo pesado Guate o sea y es una de las ligas que mejor paga a nivel de Centroamérica París cerrando cacho ¿qué planes? a nivel personal me lo decía fuera de cámara no sé si lo querés decir aquí si lo querés no sale pero ¿quieres ir jugando? ¿no querés ir jugando? ¿quieres ir jugando afuera? ¿quieres ir jugando afuera? ¿qué planes hablarían? pues fíjate que bueno como yo te decía estoy decepcionado decepcionado y traicionado a la vez porque sentía yo que no era la manera de salir de Alianza ahorita y eso eso me ha llevado eso me ha llevado a sentirme ¿pero tenías contrato? no quedaba libre pero yo estaba dispuesto a reducirme mi salario mi salario no era problema pero ya son cosas más personales o deportivas que en la cual yo no entro en los planes de Tigana entonces ya como que vos decís o sea ya es algo mejor más personal como por hacerte el mal a que ayudar a tu equipo en estos momentos porque ahorita si va a estar jodido en el sentido de que obviamente le va a costar pues y no debería porque el dueño de Alianza pues sabes que tiene toda la plata y no debería ningún problema de pasar un año con el con el estadio cerrado entonces a eso requiere y como que yo me siento medio traicionado que no quisiera jugar acá en el país que si me sale algo afuera pues si iría pero si no me sale nada afuera pues me atrevo a decir que quisiera quizás hasta descansar seis meses y luego pues tomar una buena decisión en el sentido de que descansar un poco porque bueno ahorita tenés tiempo porque yo no veo luz verde para el torneo honestamente pues es lo que te digo o sea Dios sabe por qué hace las cosas entonces trato de sacarle lo bueno todo el mundo saben los compañeros sabían que yo me quería reducir el salario yo podía salió esa noticia entonces ya lo mío era más más personal que otra cosa ¿hablaste con él? poco lo normal lo normal como que miraba que el presupuesto es esto eso no se puede creo que no vamos a poder con tu salario pero yo todavía le dije pero yo les puedo ayudar o sea pero es que no que hay tres tres laterales ok ahí sale entonces vos me decís eso entonces como que está tranquilo no pasa nada yo siempre le he dicho uno como jugador nunca va a estar por encima de un club eso también es verdad yo les dije la otra vez me estuvieron esperando porque firmara con ellos yo les dije si tienen otra opción denle porque yo estaba que me iba para España a jugar de segunda ok y no se concretó lo de España entonces yo les dije pero si ustedes creen que que quieren pueden firmar a alguien ya firmenlo o sea yo no estoy por arriba del club ¿me entiendes? pero después ahora pues pensar tranquilo disfrutar estoy tranquilo gracias a Dios y ojalá que salga una oportunidad fuera y si no pues pensarlo bien bien si es que quiero jugar bien última pregunta antes de cerrar que quitándole la tragedia que fue algo horrible que no me gusta tocar ese tema porque son cosas que no sientes que pasan pero quiero tocar el tema de ese eliminatorio a ver como hincha de FA te digo que no nos iban a remontar pero ¿pensabas que iban a remontar ese partido? no sí te digo que sí si vos ves esos 15 minutos mira si vos ves esos 15 minutos solo tuvieron un córner ustedes no pero era normal ¿no? iban a aguantar los 90 minutos así sí eso le decía yo eso le decía yo Caravante Caravante desde el minuto 1 ya estás haciendo tiempo ¿qué te pasa? ¿estás nervioso? cállese me decía pero como pudo haber pasado no pudo haber pasado se ve como que vos quedas con eso pero nosotros nos quedamos como que va así a ver va pero primer partido en el de ida ¿qué pasó? yo no sé si lo vi que estaba detrás del arco ajá yo no sé por qué intuí eso ¿qué les pasó? porque se notó estaba el partido apretado y yo antes de empezar a grabar yo vi cierto miedo en ese último minuto ¿qué les pasó ahí? porque cuando yo empecé a grabar de aquí iba a caer el gol no sé por qué vi titubear que no lo habían hecho en todo el partido para mí yo lo había dicho antes para mí un resultado de 0 a 0 y tuvimos nosotros las más claras las tuvimos nosotros Marvin tuvo Marvin tuvo dos que una que la agarra así en el área y la otra es que como que quiere enganchar dentro del área entonces estuvimos claros una que se fue para arriba también entonces yo lo dije mientras el antiguo sport como tres días antes yo dije ahí gana uno cualquiera uno a cero o cero a cero pero cuando vi esa jugada al final me quedé analizando ¿qué tal les pasó? en esos dos tres minutos son detalles son detalles como cualquiera le puede pasar ya entra ya entra en juego el desgaste físico porque se jugó un partido intenso o sea el flaco en esa pifea y nos clavan o sea no puedes hacer nada ¿qué dijeron al final ustedes en su camarita? no tranquilos tranquilos ya le damos vuelta ya le damos vuelta mente positiva siempre después el siguiente entreno créeme que todos trabajando confiados en el sentido de que ok mira pasó esto y bien pero de nosotros depende siempre uno en el fútbol un equipo siempre depende de uno mismo de entender o sea uno yo estaba en alianza y nosotros decían bueno el tema ese volviendo al campeonato invicto nosotros enfocamos en nosotros si nos quitan el invicto perfecto pero no pensé en eso nosotros hagamos lo de nosotros y los otros equipos que hagan lo de ellos yo sostengo que no nos remontó yo o sea pues yo de ese partido le dije no sé vamos a caro 0 a 0 yo estaba preparado para azucar todo el partido y esperaba un córner le esperaba un tiro libre algo y pasaron a 0 esa era mi mi predisposición pero no sé no estuviste en esa final no vea no estabas aquí no estabas aquí ¿te dolió? obvio esa vez sí o fue le quedé de uno de uno fue el más feliz de la vida te lo quería decir porque ya me tiraste muchas y tengo el último ¿ah? tengo el último para vos que solo yo les he ganado una ustedes no me ganaron ninguna a mí esto se te vamos a ganar es bonito la verdad que es bonito pero ya ahora como te digo hay que aprender a separar las cosas por todo lo que pasó o sea sí hay que apoyar pero sí como que hay que calmarnos en ciertas cosas ya ya el tema ese de entre clubes de crearlo más odio ya no siento yo que ya es cosa de pararlo por todo por el bien yo sostengo que el fútbol es bonito el pique pero el pique media vez se respeta el límite y eso lo decía yo media vez no traspases la línea de la violencia y el irrespeto está bien así como te puedo cargar a vos me estás cargando a mí y hasta ahí y creo que si debes yo lo dije en su momento tiene que ser no tanto también para la afición pero también para el directivo que tiene que aprender a cuidar al hincha de los dos lados porque ahí obviamente la culpa fue del equipo local en cierta parte pero tiene que ser un reflejo para todos a mí me preguntaban ¿qué crees que pasa? y lo menos que pueden hacer es que perdamos el partido que sigan ellos o sea que sigan y que se dé el torneo pero ahí volvemos a la mediocridad del fútbol nuestro ¿qué decidieron los dos los equipos grandes? ya no continuar ¿por qué? para no pagar ¿imaginante? ya no vamos a entrar en esos temas para cerrar siempre hago preguntas rápidas para que la gente conozca a ver voy a empezar aquí y voy a empezar a contestar ¿cuál es favorito? blanco música favorita cumbia cantante o grupo favorito ¿qué personaje? porque a todas las maras de ustedes a los jugadores les gusta la cumbia ¿qué personaje? es bonita es bonita aparte son temas viejos que ya le pones un poquito de ritmo ajá ok ¿seria? serie ajá una la casa de papel película franco tirador ok a ver mejor momento como jugador de fútbol de tantos que tuviste el mejor tiene que haber uno o dame tres va pero mejor momento a nivel personal o sea que haya dicho que bien que soy jugador de fútbol porque me pasó esto o que viví esto cosas buenas momentos en cancha sí o fue panenca México ajá salir campeón de CONCACAF y salir campeón de Alianza ok y ahora peor momento peor momento perder la final contra Tecla no haber no haber podido clasificar en la eliminatoria mundial y quiero ver mi salida de de la selección ahorita ¿volverías a la selección? sí mejor momento mejor momento con la selección y el gol de Alipanenca ¿qué te pasa por la cabeza? yo recuerdo un audio de Martinoli que estaba en la ronda ese partido y le decís ¿por qué va a patear el lateral? ¿por qué patear el lateral? ah por eso lo patea el lateral ¿ya ibas con la predisposición de picársela? no fue improvisado fue improvisado ¿en serio? ¿por qué? ¿estabas cagado? ¿estabas Memo? estaba cagado ¿cómo sabes que estás? yo estaba cagado él no yo pensé que es portero yo estaba cagado pero con más razón y bueno pero dije no creo que Memo se me quede parado una de dos lo meto bien si lo fallo pido el cambio y mi papá vive a 500 metros y me voy ok ¿qué sentiste en ese gol? cuando ves así la partida antes de que cuando veo Memo vencido vuelvo a la vida te vas a todo volvés a ser vos mejor equipo quitando alianza donde has jugado mejor equipo donde has jugado ajá porque me vas a decir alianza porque es tu equipo pero vas a heredia herediano Costa Rica ok si volvieras a hacer jugar profesional ¿qué no harías? pues no no tomar malas decisiones en el sentido de de quizás ser rebelde en 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 oportunidades y y tomar mejores decisiones en 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 mi carrera ¿qué le espera el futuro de Alex Clarín cuando se retire? pues te dije puede ser que que sea representante de jugadores o o estudie pues gerente deportivo gerente deportivo ¿qué mejor harías del fútbol? ya sé que ya lo hablamos pero una cosita ¿qué mejor es del fútbol? lo que sea puede ser chiquito los contrato contrato ok mejor estadio para jugar en El Salvador Cusca peor estadio para jugar en El Salvador o Coro ok una anécdota ya sea en el camerino chistosa que siempre le contes a tus amigos que haya pasado jugando o fuera por ejemplo Concha me dijo que una vez lo noquearon el pituca lo noqueó un gancho que le metió una vez que estábamos jugando en Balboa en Balboa estaba la banca y arriba estaba la gente y me metieron un gancho así un aficionado ¿y qué le hiciste? en ese momento nada porque me recuerdo que el chile pacheco lo querían matar también ¿estabas con faja? no estaba con con Turín yo creo que era en segunda ¿y el chile pacheco qué andaba haciendo ahí? fue cuando el chile pacheco jugaba en águila creo cuando jugó un equipo que jugó el chile creo que fuera era águila o faz contra Balboa Balboa a la madre el chile lo sacaron ahí escoltado porque es lo van a matar ¿en serio? es bastante la verdad es bastante te entiendo hablando de él ¿qué recuerdas? porque ya vi que lo mencionaste mucho y también era uno de mis referentes en faz a nivel persona era bueno no te digo que era familiar pero era familiar de un familiar lejano mío entonces quiero decir no pues lo alcancé a medio con ese súper pequeño pero ¿qué recuerdas del chile? un tipo profesional a la hora de trabajar y serio o sea serio muy serio alguien que tenía buen carácter tenía carácter bastante fuerte y a la larga pues también te he aconsejado bastante bueno fue uno de los primeros que me acuerdo que se fue a Red Bull que fue que en su momento quizás no se le dio mucha importancia pero ahorita vos pensas en ese momento irse a Red Bull era porque y jugó a ver la última Harín siempre el invitado ve a la cámara y dice lo que quiera para la afición en general o lo que vos quieras decir en tu momento no la verdad que primero agradecerte por este espacio y la verdad que la pasé súper bien bastante cómoda y te deseo lo mejor en este tu proyecto y que ojalá que puedas seguirle abriendo puertas a otros jugadores que se expresen y que sepa la gente las cosas que uno hace afuera de se acabó